¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡A ver! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! En todo el país, atención desde un poder expinto Es un pie de propuesta desmayo a mi y sobre ti mismo Salan para la luz y decepcione el egoísmo Un ciento por ciento, mucho por señorismo Bien, así, calzado y merezco Tocando por el pie, tampoco por esa vez Porque cuando en un largo plazo La gente ha ganado, yo no puedo hacer el rechazo Y que se pierde los propios hijos Como no te hicieron, no te hicieron Puyo, hablo de sus miedos Y nunca lo he encontrado, haciendo una mirada Y los ojos indicados, que fueron manipulados Escubro la imagen de una sabia hechicera Mostrando canales y una razón que se supera Con los bravos colectados y las escuelas Las callas que se vayan a ser de fuera de los ojos No, si me puedo encallar, de otra manera Mi palabra me va a disparar Y el cobertos son deмиar, descalzado Y el puerto de los papá No me haces mal En ese millón, a ti me va a aportado Y no me puedo dar y no me ha aportado En este tiempo de cambios, tengo el cero Y no te va a hacer, no me voy a descargar Porque yo tengo, porque ni vaya aterrisa tu tierra Que de tu maestro se viva de una tierra Son los argentinos que no han proviso El que les va a vivir Dile, dile, dile Gracias Pablo, de todos Los de los cabros de la pareja Ya que no sé Si es que es porque Mi madera Todo se quita Dile, gracias Por otro plaza El montito plaza El misterio del veneno La venida sin planta Me quedó un pelea De la sala de planta Y a veces así Que les traga la cepa Por lo dejan tímido En su pacífica Se va a un lado Nada, la mala crítica Nada sin éxito Hay un ejército Si no veo no creerlo Que me jure clérigo No lo sabes como termina La pintura es el típulo De la salida De la sacrificio Que hemos prohibido En principio Rápido Fíjese que sí Yo no maté la ley O no noviele Él, ¿sabas? ¡Fíjese que sí Escapas! La vida y tú Mi señor Si te curas En los sueños La vida Con los callos Con los terroristas Y a la fin Y a la fin Que los mandas Y a la fin 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!